hola soy david llopis de mares mellar y hoy os quiero presentar de nuevo un piso para los amantes de las terrazas y las vistas al mar espero os guste pues vamos a conocerlo vamos a visitarlo mira vamos a empezar por una de las piezas que a mí me encantan de este piso que es la habitación principal de hecho este piso originariamente tenía otra distribución y se hizo esta reforma de esta habitación que veréis que es increíble con su vestidor su amplitud que nos permite tener una zona de trabajo dentro del mismo y sobre todo sus espectaculares vistas panorámicas al mar vale hoy es un día que hay un poco de neblina y no se perfila muy bien el horizonte pero bueno ni las montañas tampoco están perfectamente perfiladas pero bueno ya podéis apreciar que es un mirador al mediterráneo un mirador al mar en una zona súper bonita de tocando esta zona de aquí que es la chinesca y toda esta zona de aquí que ya se llama la zona del veral de lo caca una terraza amplia ahora la veremos con más detalle y vamos a acabar de ver lo que es la zona de dormitorio principal bueno el detallito que os tenía guardado que es el vestidor como podéis ver un vestidor totalmente integrado en la habitación que puede ser el deseo de muchas personas entonces visto la habitación principal veamos la segunda habitación en este caso es una habitación infantil también con terraza con unas vistas también al mar las mismas vistas que teníamos desde la desde la otra habitación como podéis ver pues una habitación infantil individual bien continuemos y vemos lo que es la zona de lavado vale un cuarto donde tenemos la lavadora y espacio para almacenar otras cosas vale y entonces el pasillo aquí a la izquierda vamos al comedor lo dejamos para el final y aquí a la derecha tenemos el baño un baño de cuatro piezas completo como podéis ver perfectamente en un estado perfecto de conservación tienes bater bidet este mueble y se hizo un aquí un acabado muy especial que es esta pared del final que conecta con la cocina es una pared de pavés con lo cual también tiene mucha luz natural y después una columna de hidromesaje fantástica para pegarlo en nuestros momentos de relajación pues vamos a ver el comedor comedor cocina un espacio también como la tónica del piso con vistas espectaculares y con muchísima luz natural bueno vamos a darnos la vuelta y vemos que es un comedor con cocina americana todo integrado tiene espacio para sofá aquí tendría lo que es la zona de comer aparte tiene una pequeña barra también para hacer un desayuno rápido y una cocina súper chula equipada con armarios altos armarios bajos tenemos freidora tenemos vitro y tenemos parrilla en una parrilla también muy chula para hacer cosas a la brasa como os comentaba entradas de luz también lateral vamos a dar la vuelta bueno otra visión del comedor desde esta perspectiva aquí tenemos split de aire acondicionado y desde aquí la terraza ahora la vemos con detenimiento pues vamos a disfrutar de la terraza terraza en mayúsculas una terraza que hace esquina y ocupa toda la superficie toda la esquina de del piso y siempre 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 el mar y las vistas panorámicas presentes con una amplitud suficiente como para tener una buena mesa sillas por ejemplo aquí podríamos tener una zona de mesa y sillas o aquí y aquí una zona de chill out podemos dividir el espacio como es muy amplia en diferentes zonas y en diferentes espacios vale aquí tenemos en este caso también la ventana de la habitación pequeña de la habitación individual del niño y bueno y siempre las vistas al mar vamos a echar un vistazo de noche veréis los cruceros que van hacia génova hacia diferentes zonas del mediterráneo los veleritos y cuando os levantéis por la mañana vamos a ver qué día de playa tenemos de hecho el paso subterráneo para ir a la playa lo tenéis ahí delante ya que nada cruzamos por aquí abajo y en un momentito estamos en el mar después también os quiero explicar la zona de parking ya que es una zona de parking comunitario sin plazas asignadas o sea que cada uno cuando llega aparca el coche pero siempre con una plaza mínimo por vecino bien espero que os haya gustado y ya sabéis que todo el equipo de mares mellar estamos a vuestra disposición para ayudaros en cualquier gestión que necesitéis y no dudéis de seguirnos en nuestro canal de youtube para ver todas las novedades al momento de pisos y casas en venta y alquiler hasta pronto